Hoy les voy a contar 40 anécdotas o sorpresas que me he llevado acá en estas ciudades de que llegué. Aquí es muy común que la policía se tome muy a pecho su trabajo, es decir, hacer cumplir los códigos y los reglamentos. Hace poco un joven se entró al metro sin pagar. El servicio solo cuesta 3.25 dólares. Al tipo le dijeron que se detuviera, que alto, él no se detuvo y se le vinieron cuatro policías encima, le partieron una costilla, le fracturaron un brazo, en fin. Es decir, la policía aquí hace incumplir las leyes o las hace incumplir por las buenas o por las malas. ¿Ustedes qué piensan de eso? Yo creo que parte de la disciplina, del orden, de la limpieza, de la seguridad que hay en este país se debe a eso. En parte, esta sociedad, según mi opinión, ¿ok? No es la verdad, es solo mi opinión. Según mi opinión, esta sociedad es tan exitosa debido a que, por un lado hay un alto nivel de educativo dentro de la gente y por otro lado la gente le teme a las autoridades. La gente no incumple la ley voluntariamente porque aunque tenga ganas de hacerlo, siempre tienen miedo de un castigo físico o de un castigo económico. ¿Ustedes creen que eso esté bien? Cuando ellos sacan la pistola generalmente es para disparar. Estuve así, así de que me dispararan.